Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante, bastante bien. El día de hoy vamos a ir a visitar los bazares de Ecatepec, todos los que podamos. Ya son las 9, más o menos 9 y cuarto de la noche. Vamos a visitar los más que podamos aquí en Ecatepec. El primero es el bazar de El Coppel de Recursos. Es un bazar pequeño, no se ponen muchos puestos. Posterior a este vamos a ir al de Jaltenco y vamos a ver pues cuál otro nos da tiempo. Ya estará apareciendo aquí exactamente la ubicación de este bazar. Vamos a ver qué encontramos, qué venden, así que pues nada, vamos a ver qué rollo amigos. Bueno amigos, pues ya estamos entrando a lo que es el bazar. Vean aquí venden chocolatitos, jerseys. No me vas a creer la oferta que te voy a dar. ¿Qué pasó hermano? A ver, cuéntame. No soy dulcero, pero sí te voy a ofrecer chocolatitos hermosos, bien lindos, mira. Esta cosita hermosa está en 2 por 20 amiguito. Ahí voy a ir. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Estos? ¿A cómo se los vas a dar? Que te dé precio ya. Para que veas que no es así como el speech. Ay, ay, ay. Mira. ¿Da 10? ¿Este? ¿Este? A ver, ¿este? ¿Este? Ah, 10, ¿ya viste? Ah, ya, 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 10. Sí, no manches, no lo dices, amigo. ¿Verdad que va? Ay, ya no me meto ahí. Vean, aquí venden artículos de electrónica. Este solo me tengo dos. Este te lo di en 100, pero de 8. Sería este, este te lo di en 100. Aquí venden cosas para, pues ahora sí que para los reyes magos, ¿no? Las bolsitas de dulces. ¿Qué precio tiene la bolsa? A los dulces, 50. ¿50? Ajá. ¿Y estas? Este grande lo tengo en 280, en 100 y en 50 los chiquitos. Ah, ok, ok. O tengo esta muñequita en 300. ¿300? Claro. Ok. O le podemos hacer el 10 de grado. Ok, perfecto. ¿Y cómo es el? El 380. 380. Órale. Dale, gracias. Que le vaya muy bien. Como ven amigos, aquí igual venden, pues lo que son juguetes. Miren, aquí tienen un arbolito de navidad. Luces navideñas y adornos, aquí venden más juguetes. Aquí venden más juguetes para lo que es el 6 de enero. Y ahora estas de control remoto. ¿Qué precio tienen estas, hermano? O sea, los tengo 300 también. ¿300? 350 en la tarta. No, 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 no. Gracias. Vean, aquí venden joyas, aretes, collares, anillos, puestos de comida, ponche, ropa. Aquí venden tenis, amigos. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar por los tenis. Están tan bonitos, ¿no? El Dragon Ball. 250, 300. Oye, hermano, ¿cómo los Nike? ¿Qué precio tienen? 250, amigo. ¿250? Ajá. No, no tiene nada. Vean, amigos, 250, estos Nike imitación de los Air Force, ¿no? Están padres, se ven de buena calidad, se ven bonitos, la verdad. Vean, amigos, aquí hay más juguetes. ¿Qué precio tienen los dinosaurios? 400, trae luces y sonidos. ¿Y quién es? Ah, poco. Oh, ya, ya, ya. Un tiranosaurio Rex. Este tiene la boca. ¿Ah, la boca? Ah, sí, es cierto. ¿Y el Spiderman? ¿Qué precio tiene el Spiderman? Prende. Ese, en 300, tráelos. 300. ¿Qué pasa, tiranielo? Sí. Órale. Prende. Sí, amiguito. Sí. Están padres, están padres. Muchas gracias. Ya vieron, amigos, el Spiderman 300. ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? A ver, vamos a preguntarle por el carnage. ¿Cómo qué precio tiene la figura? 25. Ah, sí, ¿verdad? La figura del este... Este, ajá, del Venom. 380. 380. Y como los del juego del Kamalhar. No, o sea, 95. ¿95? Tiene al familiar, mire a comer. Ah, va. Más ropa, ropa interior. ¿Vean, amigos? Aquí hay más dulces. Dulces sueltos. Aquí hay más ropa. Aquí hay más juguetes, amigos. Juguetillos, juguetillos. Ya vamos a llegar nuevamente al inicio. Vamos de regreso ya. Pero del otro lado del bazar. Como ven, pues ahí hay pura ropa. Aquí a este lado hay más juguetes. Más ropa. Comida. Más ropa. Hay gorras. La 70, la 70. Más bolsas de dulces. Así que, pues nada, amigos. Y, pues nada, amigos. Ya llegamos al final del recorrido. De lo que es el bazar del Coppel de Recursos. Vean, ahí está el Coppel. Estoy grabando bajita la mano porque no quiero tener más problemas de los que ya he tenido por grabar este tipo de... Pues de tianguis, ¿no? De... Sí, de tianguis, pues. Así que estoy grabando muy, muy bajita la mano. Así que, pues ya vamos a salirnos. Igual por donde entramos. Ya salimos, amigos. Así que, pues nada, vamos a... Al siguiente bazar. Bueno, amigos, pues ya estamos en lo que es el segundo bazar de esta noche. El bazar aquí de Jaltenco. ¿Ok? Vamos a visitar este gran bazar o tianguis navideño. No sé cómo se diga. Creo que sí es bazar o tianguis navideño. Creo que es lo mismo. Este sí es un poco más grande. Hay bastantes, bastantes puestos. Y por lo que yo sé, se quitan muy tarde como eso de la una o hasta las dos de la mañana. Entonces, sí es algo ya, pues muy, muy grande este bazar. Así que, pues ahorita me encuentro aquí como en este tipo... Es como una feria. Pero lo que estoy viendo es que no hay mucha gente. Vamos a ir caminando ya lo que sería el bazar. Vamos a ir ya caminando lo que es el bazar. Ahora sí que a lo que nos truje, ¿no? Lo que estoy viendo, pues es que en la feria, pues no hay mucha... No hay mucha gente. Más que nada la gente, pues viene al bazar, ¿no? Así que, pues nada, amigos. El año pasado que llegué a venir, me acuerdo que sí había... Pues todavía un poquito más de protocolo en cuanto, pues a las medidas de prevención, ¿no? Para lo del COVID, tenían su... De esa, este... Era como una... ¿Cómo les diré? Ajá, como una... Una regadera sanitizante, no sé cómo llamarla, pero era de la que pasabas adentro y te rociaban de... Entonces, vaya, te desanitizaban. Y también tu gel y te tomaban la temperatura. Lo que estoy viendo es que ahorita ya no. No sé por qué. A lo mejor, pues piensan que ya... Ya, ya pasó, ¿no? Pero no es así. Así que, pues lo que estoy viendo es que ya no está eso. Vean, aquí entrando, pues... Hay ropa. Hay mucha, mucha ropa. Aquí las tazas. Más vehículos para... Este... Accesorios, más bien. Como... Coyares. Aretes. Anillos. Aquí nuevamente, pues hay más ropa. Oye, tú... Vean, amigos, pues aquí hay más tenis. Aquí venden dulces, aguas. 200. 200. ¿El juego del Camalar? 100. ¿Cuálquiera? Ajá. En 100. 200 la sudadera del juego del Camalar. Buenas noches. ¿Como qué precio tiene el Hulk? En 1100. ¿1100? ¿1100? No, por todo el saludo de dinero. Ah, ok, ok. Vale, gracias. Sí. Ya vieron, amigos, el Hulk estaba en 1100 pesos. Algo... Algo caro, ¿eh? Vean esas camisas... Que son fluorescentes, ¿o cómo se les llama? Sí. Ah, jajaja. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Como qué precio tiene el señor? 140, rico. ¿140? ¿Ciocuarenta? Gracias. ¿De verdad, amigo, ciento cuarenta? Chica mediana y grande. Están padres esas camisas. Vean aquí hay más ropa. Aquí hay más del juego del camalar. Estos en cien son de plus. Cien o cincuenta. Gracias. Gracias. Hay juegos del camalar. Aquí hay más juguetes, más juguetes. Aquí venden más comida. Más juguetes, ese drone. Buenas noches. Hola. ¿Qué precio tiene el drone? El drone está a 900 dólares. ¿900? Trae cámara y es recargable. Órale. ¿La cámara no sale a cuánto gramo? HD, creo. ¿HD? 1080, sí. Órale. Vale. Gracias. Estaba padre ese drone. Solamente que se ve que era más como para niños, ¿no? Más como para de juguete. Pero así estaba padre. Y la cámara, pues no creo que sea de una buena calidad. les deje. No creo que sea de una buena calidad. A ver amigos, a continuación vamos a ver los celulares que venden aquí. aquí tienen iphones pero no sé si estén descompuestos me imagino que desean de quitar la cuenta no el like los de trabajar en eso tienen cubrebocas aquí venden tazas que precios tienen los panseñor 180 completos no tiene bueno así está bien gracias 180 aquí hay maquillaje amigos maquillaje 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 y lo que son los clássicos y el cd los lego estos están en 120 150 ahora vamos a preguntarles los hot wheels y los hot wheels que precio tiene hay 35 estos y 30 35 y 30 como quedas aquí como quedas con el cartón está saliendo si está ahí un botón en el cuerno ya vienen los hot wheels estos me llaman la atención un poquito ven aquí hay más cadenas hola te damos precio a lo que te agradezco si gracias las cadenas como que precio tienen como cual te gusta como estas esta esta en 120 120 si te la puedes probar y sin compro si si amigo gracias si a ti 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 Gracias. Gracias.